Tenemos tanta libertad, señores, en Venezuela, sobre todo tanta libertad de expresión, que una de las personas que cerró, el único medio que ha sido cerrado recientemente, fue cerrado por una de las personas que hoy es diputado y está sentado en esta sala en este momento. Eso da un nivel claro de cómo está la libertad en Venezuela en este momento. Pero además, tenemos algunos datos que ilustran, si bien no es tema estricto de mi competencia, porque Conatel está adscrita la vicepresidencia, aquí podemos ver cómo durante el periodo de gobierno del presidente Chávez, es que se ha otorgado, es que se han otorgado, han crecido la distribución de frecuencias en el espacio radioeléctrico de, por ejemplo, en señal abierta, de 40 televisoras que había para el año 98 a 111 concesiones en televisión abierta que tenemos actualmente, 13 de las cuales son privadas, 37 son comunitarias y 61, perdón, 61 son privadas, 13 del Estado y 37 comunitarias. En radio pasamos de 342 concesiones que existían en el 98 a 466 privadas, 82 operadas por el Estado y 243 comunitarias. Si vemos la distribución en televisión, ustedes ven que hoy en día, o pasamos de una situación donde el 80% del espectro de la sociedad, a una situación en la cual irrumpe un nuevo factor, que es el que le da la voz directa al pueblo, que es el factor de los medios comunitarios y alternativos, que hoy ocupan el 33% del espectro en televisión versus un 13 de los medios públicos, pero todavía una tremenda hegemonía de sobre casi el 60% que está en medios privados de las concesiones en televisión. Si eso lo llevamos a radio, señores, nos encontramos que en la radio hay más de 800 radios privadas operando, apenas 10 radios públicas, hay más de 90 televisoras privadas en el país, apenas 6 televisoras públicas. El caso que menciona el diputado, el señor, el diputado de Anzuategui, insisto, este no es exactamente mi tema, pero la frecuencia a la que usted se refiere, Marco Figueroa, la frecuencia a la que usted se refiere pertenece al señor Abel Cermeño, Abel Cermeño es la frecuencia 107.5 FM, la cual se declaró en extinción porque el titular de la frecuencia falleció. Y ante el fallecimiento del señor Abel Cermeño, quien poseía esa frecuencia, fue declarado extinto el título de esa propiedad. Se murió. Pero quisiera también mostrar algunos otros datos elocuentes sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela actualmente. No solamente lo que vieron en cuanto a la cantidad de concesiones, la democratización del espacio radioeléctrico que se demuestra en nuevos operadores privados y comunitarios que antes no existían, que antes no tenían voz, como hacía referencia la diputada Blanca Ecaut, sino que también Venezuela ha alcanzado una penetración en Internet del 33% y maneja hoy actualmente, como ustedes saben, un programa de alfabetización tecnológico a través de los infocentros que nos ha merecido un premio recientemente por parte del UNESCO, el premio Rey Abad Bin Isa al-Kalifa, gracias al esfuerzo, a lo que significó, al impacto social de ese programa sobre nuestro pueblo. Al 33% de penetración que tiene hoy Internet hay que sumarle los 700 infocentros que hoy operan en todo el país y que han prestado servicio a más de 11 millones de personas y alfabetizado tecnológicamente a más de un millón de personas. Venezuela puede además decir, en comparación con otros países como México, Colombia, Honduras, que no tiene ni un solo periodista muerto en funciones inherentes a su oficio. Lo que sí tiene Venezuela es, por ejemplo, una cantidad de periodistas despedidos injustificadamente de sus puestos de trabajo, como 13 periodistas de El Universal que fueron recientemente despedidos y que a pesar que hay un fallo de la Inspectoría del Trabajo para ser reincorporado, la empresa se niega a incorporarlos. Y sobre esa situación, tanto el Colegio de Periodistas hace mutis abandonado, abandonando a esos periodistas a su suerte, echándolos a la calle, así como el número de periodistas que fue votado de sus trabajos luego del sabotaje petrolero por parte de las empresas privadas. En Venezuela, el escritor Eduardo Galeano escribía en una crónica llamada Entre Venezuela y Nadalandia, el cual explicaba muy bien este fenómeno que acabamos de ver ahora por parte de los diputados de oposición. Se expresan frecuentemente de la siguiente manera. Aquí no hay libertad de expresión, dice Eduardo Galeano en su crónica. Aquí no hay libertad de expresión, claman con absoluta libertad de expresión en las pantallas de televisión, las ondas de las radios y las páginas de los diarios. Chávez no ha cerrado ni una sola de las bocas que cotidianamente escupen insultos y mentiras. Impunemente ocurre la guerra química destinada a envenenar a la opinión pública en Venezuela. El único canal de televisión clausurado en este país, el Canal 8, no fue víctima de Chávez, sino de quienes usurparon su presidencia por un par de días en el fugaz golpe de Estado de abril del año 2002. La situación de la libertad de expresión en Venezuela es tal. Que inclusive hemos podido ver recientemente, en el pasado reciente, cómo la manipulación, la tergiversación ha llegado, ha tocado nuevos fondos, ha alcanzado nuevos hitos en la decadencia de un anteriormente respetado diario nacional, en el cual en una portada, haciendo alarde de la pornografía periodística, manipulaba esta foto de portada tratando de buscar un shock electoral y manipular las percepciones de todos los venezolanos en torno a un tema de alta sensibilidad social. La obscenidad ética de algunos medios de comunicación privado ha inclusive merecido comentarios del embajador estadounidense, según lo revela Wikileaks, que hablaba de una famosa televisora privada, señalándola como que su acción socavaba diariamente su credibilidad y ponía en peligro la continuidad de su influencia. Sin embargo, el vicepresidente Elías Agua hacía referencia a las cinco crisis que se vivieron en el país en el 2010 y a las cinco victorias. Y cómo esas cinco victorias pudieron ser logradas en gran parte gracias a la conciencia del pueblo y al despliegue comunicacional que permitió enfrentar una brutal guerra mediática, continuidad de la brutal guerra mediática que ha sufrido este gobierno a lo largo de estos 12 años. A pesar de esa brutal guerra mediática, no han podido demonizar el socialismo, no han conseguido caotizar el país sobre sus presagios de la crisis eléctrica, no han obtenido un consenso negativo en torno a la ley habilitante, ni han destruido el prestigio en la autoridad del presidente Chávez, que hoy en día, de acuerdo a sus propias mediciones de encuestas de popularidad, alcanza un 55%, aunque les duela. Durante esa época, durante este momento, hemos visto cómo ante cada señalamiento, ante cada acción de justicia del gobierno bolivariano, por ejemplo, ante cada expropiación de latifundio, rápidamente sale el conglomerado mediático privado a defender a los latifundistas. Frente a la condena de la estafa inmobiliaria, salen de inmediato a defender a los estafadores. Frente a la protección que ha hecho este gobierno de los burristas bancarios, salen a defender a los banqueros que huyen de la justicia. No es casual que un canal como Globovisión reúna entre sus accionistas a protagonistas célebres de las estafas que vimos el año pasado. Cómo reconoce a Guillermo Zuluaga, o cómo le reconoce a Guillermo Zuluaga su irrenunciable vocación especuladora, yo especulo pero doy empleo, cómo Nelson Becerále, hemos descubierto cómo Nelson Becerále no solamente pretendía robarle el dinero, o le robó el dinero a los ahorristas del federal, sino también estafó a los compradores de apartamentos de inmuebles como la Avileña. Gracias a la acción del Sistema Nacional de Medios Públicos, gracias a la acción consciente de nuestro pueblo, hemos podido durante este último año sortear estas cinco crisis, hemos podido revelar las manipulaciones, revelar las verdades y hacerle frente al discurso camuflado, manipulado de la burguesía en estos casos. Hay más de 1.600 casos de estafas inmobiliarias que están siendo investigados por la fiscalía, tras una campaña de prensa que se investigó precisamente desde las plataformas del Sistema Nacional de Medios Públicos. Finalmente, yo creo que el presidente Chávez ha hecho una invitación con dos temas claves en el tema de la comunicación, que no deberíamos desaprovechar de la comunicación y sobre todo de la comunicación política. Por un lado, habló del tema de la ética del discurso, de la necesidad de recuperar la ética del discurso. Es un tema que va, ese llamado va al centro de lo que son las operaciones mediáticas de la canalla privada, que diariamente inocula esta guerra química en contra de la opinión pública de nuestro país y en contra de la dignidad y la verdad en nuestro pueblo. Y el segundo llamado ha sido al reconocimiento del otro, al respeto por el otro. Esos son dos temas que van al centro de cómo estamos manejando políticamente la comunicación hoy en día y creo que es un momento que este exhorto que viene del jefe del Estado a reconfigurar la política debe ser abrazado por todos los actores comunicacionales en este momento. Muchas gracias, vicepresidente.